bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya habéis visto hoy tenemos el GR Yaris un coche que en 2020 fue el boom del mercado con una expectación que muy pocos coches han conseguido y hoy lo tenemos para probar en el canal vamos a hablaros de un montón de cosas pero antes vamos con la intro y ¡Gracias por ver! 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 acuerdo mal que este si no lo pongo para abajo es 140 de alto una cosa muy importante quiero que os fijéis es la distancia entre ejes tiene muy buena distancia entre ejes y tiene un muy buen ancho de vía por lo cual el coche va muy aplomado y tiene es mucho más asentado que a lo mejor un coche más pequeño como puede ser un avar 595 que es más pequeñito o coches más pequeñitos dentro del sector pero la distancia entre ejes que tiene y el ancho de vías es os diría muy parecido a lo que puede ser el mítico mitsubishi evo o el subaro impresa st y ahora hablaremos también del mercado de aftermarket porque creo que es uno de los modelos que con menos tiempo en el mercado tienen más piezas aftermarket podéis ver preparaciones de todo tipo con todo tipo de brutalidades pero empecemos por el tema de llanta y neumático llanta 18 neumático 225 40 18 en este caso la versión normal viene con unos dunlop sp sport max que ahora pondremos a prueba comentaros mucha gente bueno un muy buen sistema de frenos con unos discos de dos piezas que creo que van más que sobrados para el uso que se le va a dar a este coche ya comentaros que muchísima gente le está poniendo en llanta 18 2 65 40 y 2 65 35 18 con unas llantas 18 por 9 mucha gente también de hay muchos fabricantes que están dando opciones como por ejemplo kw para cambiar la suspensión tenéis miles de kits de carrocería y ya tenéis una preparación con un turbo específico para pasar este pequeño tres cilindros 1.6 de 261 caballos a 400 caballos mucho se ha hablado del techo de este gr yaris el techo de este gr yaris es un techo de carbono con una mezcla de plásticos y carbono pero la gente de toyota en vez de dejarlo al descubierto decidió poner un vinilo símil carbono aunque el techo es de carbono me gustaría haberlo visto cómo es este carbono forjado que tienen porque por ejemplo marcas como lamborghini lo dejan al descubierto y queda muy bonito pero la verdad que el techo a mí me parece muy bonito muy deportivo tiene no es todo recto sino que tiene dos bajantes que lo hacen muy atractivo y todo nos va dando pistas de la concepción de este coche la parte trasera lo más espectacular es el ancho el coche es muy ancho es un metro ochenta de ancho con un gran paragolpes trasero difusor y una doble salida de escape aunque el sonido del escape ahora hablaremos en el interior no es el fuerte de este gr yaris del pequeño motor 1.6 tres cilindros es uno de los puntos complicados pero ahora lo escucharéis paragolpes específico para este modelo mucho más ancho con muchas más entradas de aire para poder refrigerar todo el sistema aquí estas tapas no están en el pack circuit porque aquí entra la refrigeración directa a los frenos en el pack circuit y una cosa que no había visto y me resulta muy interesante es la parte de arriba del faro viene con un plástico simil carbono que la verdad queda muy bonito antinieblas un coche muy ancho tienen muy buenas luces de noche lo cual nos invita a salir a pasear de noche con él ya me entenderéis y yo creo que después de el exterior que es lo que más conoce todo el mundo vamos a enseñaros un poquito el interior de este gr yaris lo primero que sentimos al entrar hasta el gr yaris ya es una sensación de un coche que no busca el refinamiento no busca el equipamiento lo que busca es la conducción un volante con muy buen tacto últimamente está muy de moda tener los achatados aquí abajo este no lo tiene un tablero que se aleja de lo digital vale con más analógico más a la vieja usanza a mí la verdad que cuenta revoluciones en grande me gusta bastante después puedes configurar la pantalla con un montón de información los pedales en una muy buena posición pero lo más espectacular del interior son estos semi buckets que lleva que os puedo decir que son bastante cómodos pero a la vez tienen muy buen agarre lo cual es muy importante para conducción deportiva que no vayas bailando dentro la posición de conducción es bastante buena a mí me hubiese gustado que se pudiese bajar un poquito más el asiento pero eso ya es cosa mía única cosa que no me gusta nada del interior es que el asiento del copiloto no se puede regular en altura pudiendo regularse este deberían poder ser regular los dos pantalla central para mi entender estaría bien un poco más abajo pero ahora comentaremos cuando empecemos con la prueba dinámica un cambio muy corto muy preciso una cosa interesante de estos yaris es que al tirar de freno de mano se desacopla el diferencial trasero o sea que está pensado como se suele decir para que puedas tirar de pincho y por lo demás un coche correcto no busquéis un gran equipamiento aunque ahora lo veremos en detalle pero sí correcto plazas traseras prácticamente inexistentes yo mido un 80 no soy una persona alta y me pega la cabeza así que estas plazas traseras bueno para estas en ciudad y de ave para salir del paso correctas para viaje obviamente no y me resulta casi más interesante echar los asientos hacia adelante para poder tener maletero ya que hemos dicho que es muy pequeño unos 150 litros y poder viajar con maletas y demás me parece eso mucho más interesante que intentar viajar aquí cuatro personas que realmente es imposible porque el maletero si vas a viajar cuatro personas tendría que ser sin equipaje así que la parte trasera más o menos poco práctica pero no hemos comprado un yaris gr o gr yaris por su practicidad el que ha comprado este coche ahora lo veréis en la prueba dinámica es para disfrutar de la conducción el precio de esta versión del gr yaris es de 32 mil 600 euros pero os vuelvo a decir se han vendido todas las unidades y será bastante difícil que consigáis en lo que es las distribuidoras son los concesionarios de toyota una unidad nueva a lo mejor alguna que le quede algún concesionario pero ya os digo que están todas agotadas también deciros que siempre me preguntáis por el tema de pegatinas sudaderas y demás por aquí debajo en la nueva web de españoles por nurburgrin tenéis la tienda online donde podéis conseguir todo nuestro merchandising y ahora vamos a la parte divertida vamos a probar este gr yaris en tramo y estamos listos para probar este gr yaris en lo que yo creo que es su hábitat natural que son los tramos igual que en otros coches sobre todo en cupra los altavoces nos dan un poco de sonido de motor porque este motor tan pequeño y obviamente en otros países no lleva filtro antipartículas pero en europa para cumplir las normas lleva filtro antipartículas así que el sonido es prácticamente nulo posición de conducción muy buena palanca de cambios en la zona perfecta durita cortitos muy divertido el sonido que sale por los altavoces no es demasiado alto demasiado molesto así que bien da una sensación agradable el pedal del freno tiene un tacto para ser de serie muy agradable bastante durito que a mí me gusta nada esponjoso el coche tiene una suspensión que yo creo que yo pienso que está pensada para para tramo porque es balancea el coche pero sin ser nada peligroso y en las zonas en este tramo no pero las zonas rotas los pasa muy bien y acepta muy bien los firmes que no están en buen estado un poco exagerado hace el coche el punto tacón es un coche que hay que llevarlo alto de vueltas una dirección muy precisa que es de las mejores cosas que tiene el coche frena muy bien digamos que estos frenos de 356 milímetros adelante yo creo que están más que sobrados para el coche y el peso el peso recordad que son 1350 kilos y es un coche que en recta no da mucha sensación de correr corre o sea por si veis los números el coche corre bastante pero yo creo que está muy 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 pensado para o circuito ratonero o tramo por el tipo de suspensión por el tipo de talado por la caja de cambios es una caja como nos gusta muy ratonera muy cortita de subir y bajar rápido cambios un coche que no tiene un gran equipamiento no tiene grandes lujos pero te da ganas de conducir te da sensaciones transmite todo lo que pasa en la carretera te lo transmite al volante a los pedales en seguida en cuanto carga el turbo el turbo volvemos a decir es un turbo muy bueno de rodamientos turbos que son de competición es una tecnología que se usa mucho en competición no tanto en turbos de calle y enseguida en el modo sport se nota que tiene un poquito más de empuje de atrás eso sí con la potencia que tiene 260 caballos cuando sales de las curvas aunque salgas pisando a fondo no es capaz de cruzarse no digamos no rompe el grip del coche pero sí que te permite salir muy rápido de curvas muy reviradas sale disparado enseguida de las curvas y pide primera segunda tercera cuarta sí que a alta velocidad el coche balancea un poco hay que acostumbrarse pero no tiene ningún tipo de movimiento raro extraño ni demás pero el coche balancea por el tipo de suspensión que tiene habría que preguntar exactamente el tarado de esta unidad yo creo que lleva un muelle un poquito más blando con un amortiguador un poquito más duro muy tramero pero el resultado es bastante bueno sí que en autopista se nota que el coche es durito y pierde algo de confort pero en estas zonas de curvas el coche no va nada duro pero sin embargo simplemente con darle la orden mueves el volante y el coche va donde tú quieras que vaya un coche que veo difícil de que se te quede corto de algo para este tipo de trazados yo creo que de potencia va bien aunque obviamente si esperáis si no recordáis antiguamente los sti y los evo de serie no eran unos coches muy rápidos ya obviamente todo el mundo los preparaba ya todos pasaban de 300 y pico caballos que es donde el coche cambiaba totalmente de de forma de conducción y demás pero se desenvuelve para el peso que tiene y los caballos que tiene se desenvuelve muy muy bien me recuerda mucho pues eso a los que habéis probado algún evo 7 evo 8 algún sti sí que me recuerda mucho a la forma de conducción al concepto del coche ahora tienes coches 4x4 mucho más modernos mucho más rápidos que no transmiten tanto sin embargo este sí que vas disfrutando cada curva lleva un neumático que tampoco es ideal para una conducción extremadamente deportiva como os he dicho el circuit pack viene con unos michelin ps4 que es bastante más deportivo que este neumático aunque yo os digo la verdad si yo tuviese este coche iría con semi slick porque no es un coche como diría si estáis buscando un coche para comprar como único coche este no es vuestro coche si buscáis un coche para todo tampoco es vuestro coche no es un coche que tiene equipamiento no es un coche para viajar cómodo el maletero es pequeño pero mola muchísimo este es un coche para tenerlo de segundo coche en casa para divertirse como os decía dices juega axel este coche pues eso no es cómodo no es para viajar no este coche es para tener un segundo coche para divertirte este es un coche para salir a dar una vuelta para disfrutarlo está pensado cuando el toyota hizo este coche hizo este coche para disfrutar no estaba buscando consumos que tiene un consumo alto no estaba buscando comodidad no estaba buscando equipamiento no estaba buscando nada de eso estaba buscando lo que nos gusta a nosotros disfrutar salir con el coche hacer una ruta ir a comer para eso es este coche para los que nos gusta toquetear el mercado aftermarket es una verdadera locura tenéis lo que queráis ya hay mucha gente que le ha puesto arco trasero semi bucket mejoras de frenos aunque creo que eso yo creo que con unas pastillas líquido y latiguillos va más que suficiente con el sistema de frenos que tiene gente que le ha puesto suspensión obviamente si quieres ir a circuito y es un circuito rápido sí que en altas velocidades pues cambiar un poco el setup pero tal y como viene de serie te puedes divertir muchísimo creo que no le hacen falta mejoras de serie aunque obviamente pues como se suele pasar siempre tienes el coche haces unos kilómetros lo tienes unos meses y enseguida ya quieres más en el circuito quieres más nos pasa todo yo os digo que si yo tuviese uno para empezar lo único que le haría es un alineado para poner un alineado un poco más acorde al coche unos semi slicks y creo que con eso hay juguete para muchísimo rato os digo los consumos consumo alto haciendo la prueba estamos en más de 10 litros por eso os digo no es un coche oye es que consume mucho más te da es un coche para divertirte aunque sí supongo que en modo sport con el 70-30 habría que verlo bien con un piloto redondea un poquito mejor en las curvas lentas y con el 50-50 en las curvas rápidas a lo mejor tiene un poquito más de aplomo esto ya tendríamos que preguntarle ya bueno no os digo nada ya le preguntaremos a José Manuel de los milagros os vuelvo a decir tenemos algo muy especial preparado para cuando tengamos en nuestras manos la versión track pack de este GR Yaris y otro punto que puede ser muy interesante de este coche es probarlo en tierra en tierra tiene que ser un coche en tierra en nieve tiene que ser sumamente divertido las paellas segunda y tiene esa patada 3000 de los turbos antiguos de ese par que te entra en ese momento que tanto la gente decís el Evo, el Subaru eso lo tiene y en cuanto a muchos estaréis pensando con que me quedo con esto o por ejemplo con un Evo 7 si nos olvidamos de los valores de reventa porque habrá que ver este coche yo creo que el valor de reventa va a subir porque seguramente no se hagan más unidades los Evos sí que es digamos tienen un valor de reventa altísimo pero yo creo que me quedo más con un Yaris con un GR Yaris que con un STI o con un Evo a lo mejor los otros aún son más puros un poquito más radicales pero este coche tiene ese espíritu con una tecnología mucho más moderna obviamente para eso que hablamos tendría que ser sí o sí un circuit pack con los autoblocantes tipo Torsen y demás sobre todo yo creo bueno ya hablaremos cuando tengamos el circuit pack hablaremos de las diferencias pero es un coche que me gusta bastante y si habéis probado algún Evo 7 o algún Evo 8 de serie yo lo veo menos picante que este GR Yaris y la suspensión obviamente es mucho el sistema de tracción es mucho más moderno el de este GR Yaris que de un Evo 7 o un Evo 8 o por ejemplo un de los últimos STI que me gustaban a mí como el que tenía yo el 2 litros del año 2004 que aunque el que tenía yo tenía los diferenciales tenían regulación electrónica y demás sigo pensando que este coche se nota cuando tienes un coche que es 10 años más moderno se nota en todo se nota en el acabado en los materiales y demás pero bueno vosotros con cuál os quedaríais dejármelo dejármelo por aquí abajo pues con esto vamos a parar vamos a despedir el vídeo deciros si tenéis alguna duda dejarla por aquí debajo y os intentaré responder todas las dudas que tengáis pero es un coche que resumiendo rápido para divertirme me ha encantado me ha gustado mucho tampoco penséis hay mucho hip a este coche no es una bestia parda como muchos lo quieren poner es un muy buen coche es un coche muy divertido yo creo que ha habido gente que lo ha lo ha puesto demasiado alto no está tan alto como la gente dice aunque creo que no tiene ahora mismo no tiene ningún tipo de coche a su altura no hay nada parecido y más en tracción 4 nos encantaría probar el i20 n que tiene muy buena pinta pero sin ser un coche que para día a día lo utilizaría que es cómodo para viajes no no es nada de eso es un coche lo que siempre habéis pedido toyota os lo ha dado un coche para sensaciones y divertiros en eso estoy muy de acuerdo con la filosofía del coche un coche muy divertido un coche que frena bien que dobla bien que tiene todo lo que necesita creo que como os he dicho no le tocaría prácticamente nada en un principio no se me es leak y poco más pero tampoco es lo que la gente mucha gente dice que es la máquina definitiva no no es la máquina definitiva aunque toyota ha dejado el listón muy muy alto en autopista este yaris carreteras se comporta la verdad que bastante bien da menos sensación de aceleración y de correr de lo que realmente corre o sea dentro del coche no es un coche que digas uff como corre en recta en carretera pero si miras los números es un coche que es bastante bastante ágil es un coche durito de suspensión en carretera no lo veo para hacer viajes larguísimos porque nota si que lee perfectamente la carretera y a diferencia de otros coches que hemos probado este si que da sensación hay otros coches que hemos probado que vas a 180 190 por carretera siempre en octobar 200 y vas como si fueses en una nube en este si que cualquier bachecito cualquier cosa lee muy bien la carretera como os he dicho antes balanceado un pelín vale porque yo creo que el setup está pensado para otra cosa pero es un coche que realmente va bastante bien obviamente al ser tan duro y ser como es el coche para largos viajes es un coche que ha buscado mucho bajarle el peso no tiene tanto aislante es un poco ruidoso no es el coche para viajar obviamente se pueden hacer viajes obviamente si que se pueden hacer viajes pero es muy humoroso es un coche un coche lo que se dice un coche para hostia no para algo que cómodo eh pero muy bien la verdad que muy bien lo que he comentado en todo el vídeo si buscáis un coche para divertiros este es el coche si buscáis un coche para otra cosa para medio de transporte para ir del lugar a ver para hacer viajes este no es vuestro coche esto es un coche para un quemado para un petrolhead y también os digo que en ciudad me gustó muy pequeñito lo metí por el centro de Madrid callejeando por Madrid me gustó muy cómodo para el centro de Madrid eso si que me parece un poco fuerte del coche pero que en viajes ya os digo que no me resulta el coche para viajar nunca porque obviamente si vas a ir a unas tandas te vas con el coche pero si te vas a ir a unas vacaciones o hacerte un tour por España o un tour por Europa no es tu mejor opción con esto terminamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta prueba del GR Yaris como siempre os digo dejar vuestro comentario dejar vuestro like si queréis apoyar al canal que no os cuesta nada suscribiros darle a la campanita darle al like y ayudarnos a seguir creciendo siempre para traeros mejores vídeos para los quemados del motor como nosotros así que hasta el próximo vídeo y mucho más Música 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 Música